Todos por un nuevo país. Este proyecto que viene haciendo la Cancillería de las Casas Lúdicas en diferentes municipios del país, municipios donde desafortunadamente tenemos reclutamiento de los niños en los grupos armados ilegales, y lo que queremos con estas Casas Lúdicas es darle un espacio de convivencia, un espacio que los blinde de las formas malas que se encuentran afuera cuando uno a veces tiene mucho tiempo o cuando está en regiones que desafortunadamente todavía tenemos al conflicto muy cercano. Eso es un collar indígena. Esperamos que siempre cuando se ponga ese collar se acuerde de todos nosotros que estaremos muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias, muchas bendiciones, que Dios los bendiga a usted y a su convivencia. Y a las tres, ¡jalen! Eso, muy bien. Un aplauso para ustedes por su Casa Lúdicas. Gracias. 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 No te cuento hasta allá, para el otro lado, ¿sí? ¡Listo! ¿No tomó? ¿A los pies o a los pies? Comentando que todos los días estás comiendo el carbohidrato. ¡Beste! ¡Beste! Hola, señor Walter. 6 millones. ...que en cada ministerio y en cada entidad... ...muy rápidamente a las carteras correspondientes. ...que las cosas avancen es escuchando a los actores locales, sabiendo la realidad. ...la presencia aquí en este municipio, relacionar la acogida que nos han dado. Y a eso, tener un trabajo específico, particular, San Andrés y Providencia, la Alta Guajira, el César... ...descubrimos varias cosas importantes... ...el plan fronteras dentro de todas las líneas de acción y dentro de todos los sectores... ...y el tema de... ...de salubridad... ...en algún otro momento... ...la continuidad... ...que todos estamos esperando porque las semillas son sus hijos. ...la única que tenemos... ...la realidad del río... ...eh... ...podemos... ...sevilla para el campesino... ...entonces les pongo ese tema para que... ...pero es un privilegio... ...que ya tengamos una mesa de trabajo pública... ...y van a revisar... ...en este caso... ...todos por un nuevo país. ...Peace.